Continuamos en Más que Palabras y yo no sé si Carlos, que en esta última ronda te has quedado observando la pelea de gallos dialéctica, que has generado tú, que has generado tú. No sé si quieres añadir alguna reflexión más sobre el tema electoral, la amnistía, Puigdemont, etc. Bueno, como decía Pablo, es que la amnistía está tan trillada que, no sé, yo pienso que es una ley esencialmente perversa, una ley que tiene nombres y apellidos. Eso en un Estado de Derecho no debería permitirse. Entonces, bueno, pues... Bueno, veremos cuál es su recorrido final, porque no está tan claro, ¿verdad? Bueno, espero que no. Y sobre todo yo creo que tendría que haber una reacción quizá más sonora por parte de los votantes del PSOE. O sea, tomar un poco, coger un poco el toro por los cuernos y decir, bueno, esto no es lo que nosotros hemos votado. Ahí quizás las europeas vayan a ser una buena fotografía, Pablo. Porque hay cierta inquietud en los partidos nacionales, me refiero a Partido Popular, Vox, Unidas Podemos, Partido Socialista, acerca del castigo o del apoyo que el 9 de junio les van a dar los españoles. Yo creo que ahí, me da a mí la sensación de que Pedro Sánchez está tratando de cautivar al voto más de izquierda y todas las medidas de las últimas semanas más de esa línea, lo de la vivienda, por ejemplo, de la Golden Visa, ¿no? La Golden Visa. Y por lo menos tratar de asegurarse que tiene el voto de una izquierda más extrema, más radical, el votante de Podemos, incluso del de Sumar, pensando en que se le pueden ir votantes más centrados del Partido Socialista, pues quizá al Partido Popular, que en este momento ahora está centrado. No sé si también tomará la misma línea que Pedro Sánchez-Feijó y tratará de acercarse a posiciones de Vox. Pero yo, al final, creo que en las grandes citas, los dos grandes partidos, pues pierden votos que se les escapan por el centro, pero tienen un campo de votantes muy fijo. Muy fiel, muy fiel. Y cómo ha descendido, Pío, la espuma de Yolanda Díaz. Muy rápidamente, ¿verdad? Lo vimos en las gallegas y ahora mismo su presencia mediática es muy limitada. Yo creo que las europeas sí que van a ser un examen muy importante, sobre todo para Yolanda Díaz, porque, claro, en el País Vasco probablemente tampoco saque nada, muy poco. En Barcelona lo que saque se lo va a apropiar, en el sentido democrático de la palabra, Ada Colau, que es un poco la que además marca muy bien, o sea, ella se esfuerza por marcar las diferencias con Yolanda Díaz. Así que a Yolanda Díaz le quedan las europeas, pero las europeas con Podemos dando guerra. Y ella, con ese tono un poco más de sumisión a los dictados del gobierno, por más que quiera diferenciarse en ocasiones con algunas declaraciones no del todo, además, bien, digamos, atinadas, recuerdo esas que dijo que iban a endurecer, creo que dijo, las penas contra la malversación, cuando el propio gobierno había rebajado las penas contra la malversación, entonces, claro, está en una posición muy comprometida, muy comprometida. María Ángeles. Bueno, yo creo que las europeas se votan en otra clave, de hecho, además, hay mucha gente que no vota, o sea, que los resultados extra por las ruas o a unas nacionales me parece bastante complicado. Cuando son, además, asuntos que afectan directamente ya a los ciudadanos, las normativas europeas, las cuestiones que tienen que ver con la Unión. Y, de hecho, cada vez afectará más y cada vez habrá más directivas que nos afecten directamente. Pero todavía vemos, creo, es mi opinión, que nosotros vemos a Bruselas como allí en el infinito perdido y Bruselas ve al resto de Europa también allí en el infinito perdido y hay demasiada burocratización que igual es porque el Parlamento es poco fuerte, el Parlamento europeo, ¿no? Que es más fuerte la parte de ejecución. Entonces, yo creo que esa disyuntiva, de alguna manera, también marca, ¿no? No sé yo si sería capaz de extrapolar los resultados. Claro, por ejemplo, dentro de lo que dices es los fondos europeos, ¿no? Sí. De eso algún día habría que hablar, supongo que habréis hablado... Innumerables ocasiones de la gestión de los fondos europeos, de los planes de recuperación, de cómo y dónde ha ido ese dinero, está muy bien visto. Yo tendría que decir algo también, pero... Venga, dilo. No, 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 Carlos. No, 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 pero... Pero... Venga. No, 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 prefiero dejarlo más. Vale, vale, pues lo... Yo habría más de lo que sé, ¿no? Vale. Permanezcan atentos. Permanezcan atentos. Permanezcan atentos. Siempre le miro a Pío porque es de los compañeros de esta casa que ha tenido la fortuna de viajar a más lugares de la mano del periódico. En Bruselas habrás estado, en alguna ocasión, con los intérpretes, con... Mira, en Bruselas estuve en una ocasión... Te lo digo para introducir el tema del castellano y de la glosa, pero bueno, a ver, porque hay una legión de intérpretes, ¿verdad? Pues lo voy a introducir, aparte de la legión de intérpretes, lo voy a entroncar con el aspecto anterior porque en Bruselas, en unas jornadas que se organizaban para periodistas, para periodistas además de periódicos regionales, me acerqué a hacer la acreditación que tenían que dar para entrar al Parlamento y tenían, y esto es absolutamente cierto y por eso lo cuento aquí, tenían un papel, lo he escrito alguna vez, pero tenían un papel, esto ponía bajo ningún concepto acreditar al señor don Carles Puigdemont, de verdad. Muy bien. En los primeros momentos, ¿os acordáis? Cuando no podía entrar en el Parlamento Europeo y temían que pudiera acceder. O sea, que estaban advertidos ahí los... Estaban advertidos en el pupitre casi de acreditaciones. Con lo cual, para que veamos cómo han cambiado las cosas, ¿no? Qué tornadizo es el mundo. Efectivamente. Pero bueno, las glosas. Eso es. Que en Bruselas se habla español, naturalmente, como el resto de los idiomas admitidos de manera oficial por los países miembros y que ya saben que el primer, los primeros vestigios del romance hispánico, que es como se debe decir académicamente, están aquí. Esas evidencias estaban aquí, estaban en San Millán porque ha habido, Carlos, te miro a ti por tu profesión y por tu desempeño en nuestro idioma y en la universidad, ha habido sorpresa. O sea, ¿tú consideras el libro, el estudio, con autoridad como para lo que estamos planteando, que salieron de manera ilegítima, oculta, clandestina? ¿Cuál es tu sensación? Bueno, yo me había tomado unas notas, pero ya sabía que Pío iba a estar aquí, entonces yo... Porque tendría que... Tenemos que oír a Pío primero, ¿no? Vale. Además, la noticia, digamos, el descubrimiento de Javier García Turza salió ayer, si no recuerdo mal, ayer, martes, ¿no? Entonces, bueno, puede ser una fase importante dentro de esta guerra que ha planteado el Ejecutivo riojano contra la decisión de no siquiera prestar las glosas para una exhibición, ¿no? Entonces, bueno, creo que el descubrimiento de Javier García Turza es interesante porque rebate una hipótesis o una... no hipótesis, ¿no? Una afirmación histórica que ya se manejaba como cierta y, bueno, él la cuestiona y dice que ha sido falsa y que ha sido una Constitución interesada y fraudulenta, lo cual implicaría que las glosas en su momento, en 1815... En el 51, en el 51, es la fecha, digamos, que defiende García Turza, en 1821 la que se... En 1821, se supone que se habían sacado de la Rioja legalmente dentro del marco legislativo de entonces, pero parece ser que no, ¿no? Que fue fraudulentamente y fue un coldo de entonces, ¿no? Un pícaro, ¿no? Sí, que lo tengo por ahí, Gallangos, Pascual de Gallangos, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Entonces, a ver qué repercusiones tiene esta cuestión, si se puede desarrollar y se puede, en base a esta evidencia, se pueden reclamar de modo eficaz, ¿no? Habrá espectadores que digan, bueno, sí, está muy bien lo de las glosas, este asunto, pero bueno, ¿y a mí qué? Sí, el aceite está con alarma en los supermercados, pero es verdad que los territorios, Pablo, necesitan también símbolos y propósitos, ¿no? Hombre, por supuesto, y sobre todo, yo creo que lo que necesitamos es no sentirnos ciudadanos de segunda o que no nos hace caso aquí nadie, porque somos pacíficos, somos buena gente, invitamos a la gente cuando viene a beber un vaso de vino y no hacemos reivindicaciones, pues, con algaradas callejeras como en otros territorios, ¿no? O sea, yo me pregunto qué ocurriría si las glosas, en lugar de estar escritas en castellano, estuviera ahí en los primeros fragmentos del catalán. Pues, los quiero contar a que se hubiera preparado, vamos, aunque hubiera estado legalmente en Madrid, pues, seguro que ya se había reclamado, no solo se había reclamado, ya estarían ocupando el espacio de la estatua de Colón en Barcelona, que al final eso es lo lamentable. Y lo segundo, pues, hombre, evidentemente todos los territorios están vivos las personas y las personas también queremos sentirnos enraizadas con aquel sitio donde hemos nacido, donde hemos vivido y también para que el territorio crezca, pues, hace falta que nos sintamos orgullosos, ¿no? Y entonces, parte de ese orgullo puede venir en este caso, además, con razón, de que aquí, pues, tenemos la primera constancia escrita del idioma castellano, muchos millones de españoles, de personas en el mundo, ¿no? Entonces, qué duda cabe que esto entronca con proyectos que hay aquí en La Rioja, que me alegro que el Valle de la Lengua, pues, no haya desaparecido totalmente y se mantenga, porque yo creo que como idea, pues, es buena. No sé qué es lo que hay que hacer ni cómo hay que hacer, pero sí que creo que La Rioja podría convertirse en un referente a nivel del idioma español para todo el mundo, ¿no? Entonces, qué duda cabe que en ese marco, el poder disponer aquí de las glosas como elemento de estudio, de investigación, pero también como reclamo turístico, pues, sería muy importante. Y aparte que me parece, pues, un poco muy pueblerina esta discusión de si esto lo tengo yo, lo tienes tú, no sé, yo creo que al final hay el patrimonio... Hay una reflexión más allá de eso, claro. El patrimonio artístico, cultural, yo creo que es inmaterial y es de todos, ¿no? Entonces, es de todos y tampoco... Yo también evitaría decir, no, pues, me lo quedo aquí, lo voy a guardar en salmilla y de aquí no sale nada mismo. Esto lo tenemos aquí, no sé si en préstamos. O sea, yo creo que la forma jurídica, pues, yo creo que sería lo de menos, ¿no? De pronto, es no tirar cada uno de una hoja. De una hoja, porque están conservadas en una cámara acorazada en el pleno centro de Madrid, en la calle Huertas, donde está la Real Academia de la Historia. Vuelvo a mirar a Pío, porque quizás sería el único de haberlas visto. Aquí no las hemos visto nadie, ¿no? Persona, tú, Pío, ¿las has podido ver? No, una vez las intenté ver para hacer un reportaje... Y no te dejaron. Y no me dejaron y terminaron incluso pasando de mí con malos modos. La Real Academia de la Historia es... Y pusieron un papelito en la puerta de la Real Academia. No le dejen pasar a este... La Real Academia de la Historia es un recinto lleno de hombres eruditos, pero no demasiado corteses. Mira, pues, hemos hecho un ejercicio. Que el conocimiento no va ligado a la educación en todas las ocasiones. Qué elegante has sido, ¿eh? Qué elegante. Quédate, ese es el interior de la Real Academia, porque habrá espectadores que digan, pero ¿y cómo es? ¿Qué hay ahí? Pues esto es, ahí están, ahí están las glosas. Yo sé que estuve en la Real Academia con los hermanos García Turza cuando estaban investigando en el Códice 46, que es otro glosario que se guarda en San Villán. Valiosísimo. Valiosísimo, que se guarda en la biblioteca también de San Villán de la Cogolla. Las glosas no las sacan, pero claro, yo para mí, esta postura actual de la Real Academia de la Historia es de una cerrazón incomprensible, porque la postura del gobierno creo que es bastante modesta. Es decir, no dice, denos las glosas que no las vamos a quedar nosotros. Es déjennos ver las glosas durante un tiempo, con todas las medidas de seguridad que sean necesarias, con las medidas de traslado que sean oportunas, para hacer una gran exposición sobre San Villán con las glosas y otros códices en el año 26. Que se quiere plantear para 2026. Entonces, es una proposición, yo creo, perfectamente modesta y que huye, por lo menos hasta ahora, huye de la reclamación más, vamos a llamarle violenta o más visceral. Huye simplemente, vamos a llegar a un acuerdo, esto nosotros lo sentimos como propio, ustedes también, pero vamos a disfrutarlo. Pero está bien el matiz que se añade ahora a la luz de este libro, que es déjenoslas, que encima tenemos legitimidad. En esta historia, efectivamente, ese es un matiz que la Real Academia de la Historia todavía no ha contestado. Veremos a ver en qué sentido lo hace. Y la reflexión, ¿tiene importancia este debate? Para el riojano, para los espectadores que digan... Yo creo que sí tiene importancia, incluso, voy a ir más allá, aparte de ser un símbolo, que es un símbolo, aparte de tener una importancia cultural, todo el patrimonio codicológico de San Millán es verdaderamente fascinante. La importancia cultural del monasterio de San Millán en la época medieval es arrolladora, es decir, va más allá de que tengamos las glosas en un determinado libro. De hecho, nuestra gran diferencia con respecto a Valpuesta, más allá de la discusión de si la P tenía el rabito más largo o más corto, y si una es más, ya se considera romance histórico o no, es que el monasterio de San Millán era una potencia cultural de primer orden en aquella época. Que iba del Cantábrico hasta prácticamente el centro de la península. Claro, todo eso tiene también una importancia que no debemos negar, o que podemos negar, que puede ser añadida, pero que es la potencia también económico-turística, que es evidente. Evidente, ¿no? Y eso sí que tiene una repercusión, además, en la vida, digamos, cotidiana de la gente, ¿no? Más allá del alimento espiritual, pues está el otro. A nivel individual como riojano, pues siempre es... A mí por lo menos me gustaría que cuando vas por ahí, pues aparte de reconocerte como persona de una región, donde hay muy buen vino y somos muy amables y tal, pues que tenemos un acervo cultural importante, ¿no? Naturalmente. Como es el tema de la lengua. Yo casi... Perdóname, hay un gran amigo mío que es de otra comunidad limítrofe y dice, no conozco gente tan extraordinaria como los riojanos, un territorio tan lleno de patrimonio, trabajadores, dice, pero el riojano es poco ambicioso. Sí. Siempre me lo dice. Esa es la expresión. Y últimamente he pensado mucho eso, es decir, el riojano es poco ambicioso. Sí, yo creo que es la expresión. Bueno, yo primero voy a entrar en Bruselas, que no me voy a quedar con ello aquí sobre eso. Tú también has estado por allí en las instituciones. Sí, y a quien le corresponda. Venga. Se traduce al inglés, que ya no está a Inglaterra, que nos queda ahí un bastión del inglés. Bueno, está Irlanda. Irlanda, sí, sí. Sí, pero que nos queda un bastión. Es verdad, Marta es el idioma oficial. Es oficial, es oficial. Al francés y al alemán, porque esos son los tres idiomas oficiales de la Comunidad Económica Europea. No se traduce al castellano, que es el idioma, después del inglés, que más se habla en el mundo. O sea, no lo entiendo. Yo la primera vez que estuve allí y que me topé con la realidad esta de que en castellano no había nada, me quedé como, ¿qué me he perdido? Claro. Déjame una postilla a esto que dices, porque hablábamos antes de cuando en la UNESCO fue San Millán de Claro Patrimonio de la Humanidad. Estaban las traductoras, en aquel tiempo traducían los idiomas oficiales de la UNESCO, del Comité de Patrimonio, son inglés y francés. Y el presidente dijo que quería hacer el discurso en español, porque estábamos hablando de eso. Y entonces pusieron las traductoras al inglés. Las traductoras, te puedes imaginar, la pobre mujer estaría suicidándose cuando citó a Berceo para traducirlo a las bravas. Pero a lo que voy es que cuando terminó el foro de San Millán de Patrimonio de la Humanidad, yo me acuerdo de ver a los delegados mexicanos venir hacia donde estábamos los riojanos, abrazarnos y decir, por fin hemos oído hablar en español en la UNESCO, por fin hemos oído hablar en español. Qué emocionante. O sea que, bueno, era una postilla. No, no, está muy bien. Eso, una. Dos, me gustó mucho de la Comunidad Económica Europea que lo importante es entenderse, dentro de lo que es el recinto, dijéramos, burocrático, ¿no? Lo importante es entenderse. Da igual que sea en inglés, en español, en castellano, tú hablas en idioma, el otro te entiende como sea, da igual. Lo importante es entenderse. Y cuando uno tiene intención de entenderse, la voluntad de entenderse es muy importante porque supera la barrera del idioma. Sí, claro. O sea, literal. Vale. Eso, sales. Estás ahí en el recinto. Por eso digo que lo de Puigdemont tiene su sentido. Sales del recinto de, dijéramos, de la Comunidad, oficial, y te encuentras con que como en un sitio hablan balón y en otro francés... Ah, sí, sí. Ojo, hay gente que te habla en inglés para no hablarte en francés. Una. Y la siguiente es que tú vas por la carretera o vas por una calle y estás en territorio francés, que Bruselas es territorio casi balón, pero como oficialmente se posiciona el francés, hablan en francés, y resulta que a 500 metros te encuentras otra calle que era la misma que la anterior, pero que es con otro nombre. O sea, que esa incomunicación que es la que se está potenciando con los nacionalismos, me parece, inaudita. O sea, cuanto más idiomas de paz, mejor. Y cuanto más capacidad tengas, mejor. Y ahora voy con las glosas, ¿no? Carlos va a disparar algo, ¿eh? Te veo ahí... Primero, quiero destacar que la Universidad de La Rioja tiene su potencia, que es una universidad, que lo he dicho aquí algunas veces, que es una universidad pequeña, pero que tiene mucha capacidad, porque tiene mucha cercanía con los problemas del entorno, ¿no? Y eso es una característica que yo creo que hay que destacar dentro de las universidades, que muchas veces son como sitios muy eruditos que están ahí, y el ciudadano está en otro mundo, ¿no? Eso yo creo que aquí creo que es una potencia importante, lo de la universidad, y visto, por ejemplo, este ejemplo, ¿no? Lo del estudio que nos ha hecho García Turza, que los hermanos García Turza ya han hecho varios estudios importantes sobre lo que es las glosas, tanto históricamente como lingüísticamente. Yo creo que eso que hay que destacarlo. Luego, que lo han obtenido de manera irregular, que eso parece que está demostrado históricamente. Aún así, Santa Rita Rita, los míos, fue ahí y me lo quedo, y oye, está ahí como en un mausoleo que nadie sabe nada, ¿no? Bueno, creo que ahora que hablamos tanto de la España vaciada, de la descentralización y tal, creo que la historia debe estar en la historia. Es decir, si el monasterio nos lo han llevado para allí, pues las glosas deberían estar aquí. Pero con garantías, ¿eh? Evidentemente con garantías, por supuesto. Y la primera garantía sería que lo trajeran a una exposición o tal, que luego se garantizará de alguna forma. Yo creo que exponerlos al público, a lo que sea posible, me parece excesivo. O sea, que casi es preferible exponer una copia y tener esto guardado. Claro, se han expuesto los marfiles originales de San Millán. Sí, pero bueno, si es posible, lo lógico es que eso esté a la vista. No hay en un mausoleo como si fuera una cosa que no la ve nadie, que nadie sabe que existe y que no tiene trascendencia. Porque la historia, una vez que se está contando, también tiene su influencia. Y también tiene su influencia en el carácter, en la forma de ser, en la forma aparte de que pueda desarrollar el turismo, que también, que me parece muy importante. Y yo creo que esa cerrazón que tienen desde la academia es inentendible bajo mi punto de vista. Y es algo que deberíamos empezar a cambiar, también a que le corresponda. Como ha dicho Pío, que el conocimiento histórico no garantiza la educación. Por supuesto, eso está más que demostrado. Entonces, yo creo que las glosas deberían estar a la larga aquí. Y yo creo que sí que tienen influencia, porque lo que ha dicho Pío es que no solamente es el contexto de las glosas, es todo el contexto cultural. El Gonzalo de Berceo, San Millán... Por eso es Valle de la Lengua. Exactamente. Yo creo que eso es muy importante y yo creo que de ahí tendríamos que sacar algo de pecho, algo de ambición, algo de eso de que nuestros vecinos tienen tanta, deberíamos un poco aplicárnoslo. No está mal. Carlos. Bueno, yo solo quería aportar un chascarrillo que apuntaba Pío en uno de sus artículos sobre la persona, la interlocutora que ha comunicado la negativa a este traslado, que es la presidenta de la Academia de la Historia, Carmen Iglesias. Entonces, coincide la paradoja de que Carmen Iglesias, bueno, es miembro del patronato de la Fundación San Millán, sabéis que la Fundación San Millán tiene patronato y luego también tiene miembros benefactores, miembros fundadores, miembros de honor, ¿no? Sí. Entonces, Carmen Iglesias, por el cargo, es miembro del patronato, pero a la vez también, ella es miembro personal, a título personal, junto con una de las Koplovich, ¿no? Entonces, es doblemente miembro del patronato, ¿no? Y ella es la que ha negado, pues no sé, su decisión, ella sabrá por qué lo niega, ¿no? Pero es una paradoja, ¿no? Jonás lo contaba en el periódico, ella decía que no se iban a mover las bolsas de allí, que tenían un valor como las meninas. Como las meninas. Pues por eso mismo, se debe mover, justamente por eso. Sí, pero la dama de Elche se llevó a Elche durante seis meses. Y es mucho más complicado el traslado, la conservación. Es decir, yo ahora creo, porque esta discusión hace 30 años probablemente hubiera sido diferente, porque probablemente ni el monasterio estaba preparado, el traslado, las medidas de seguridad, pero ahora, con el dinero y la inversión que sea necesaria, es perfectamente garantizable. Perdona, de hecho, se las llevaron en su momento, porque entrábamos en la época de la desamortización y tal, el monasterio se quedaba sin gente y se las llevaron. Ese fue el motivo, no había otro motivo. Entonces, ese motivo no tiene ahora nada que tener. Bueno, aparentemente, ¿no? Aparentemente, sí, el trienio liberal en 1821. Pero que te quiero decir que el motivo ahora no es que no se puedan custodiar, que no haya capacidad para custodiarlas. Pero fíjense, vamos a contar también una anécdota a los espectadores. Cuando la semana pasada se anunció la comparecencia del presidente Capellán justo ya después de Semana Santa, no sabíamos muy bien cuál iba a ser el anuncio o cuál iba a ser la noticia. Los medios de comunicación pensábamos todos, de forma unánime, que iba a haber algún anuncio sobre las frecuencias ferroviarias, sobre los trenes. Con lo cual ahí se solaparon dos asuntos que tienen mucho que ver. Pablo, porque ni se habló del AVE, ni hay más frecuencias, ni hay más trenes, y no hay colosas tampoco. Claro, es que has tocado el otro tema. Por eso, porque son dos elementos que estaban también en esa comparecencia. Es el tema del ferrocarril. Y que están relacionados. Sí, bueno, yo creo que el tema de las bolsas se ha puesto encima de la mesa como un elemento de reivindicación que yo creo que no tiene nada que ver desde mi punto de vista. Al final, el tema de las bolsas yo creo que es al final defender algo de nuestro patrimonio histórico, inmaterial, como decía antes, y que nos podría además hacernos sentir más orgullosos como riojanos. Porque a veces yo creo que ese afán conformista que tenemos es porque quizás no tenemos demasiado enraizado el sentimiento riojano. Aunque no tenga nada que ver, yo veía el otro día, por ejemplo, en la final de Copa, pues a todos los hinchas de la Leti de Bilbao, y entonces eso es porque al final está muy enraizado. Y una cuestión emocional. Una cuestión emocional. Entonces, el tema del ferrocarril y el tema de las comunicaciones es un tema necesario para no ya el desarrollo económico, muchas veces lo hemos planteado que también, sino para la propia movilidad de las personas. Bueno, es que podríamos poner muchos ejemplos. Y yo, en épocas en las que, en mi etapa de la universidad, y que traías a personas para dar cursos, o incluso para poder ir a dar cursos fuera, existía un auténtico valimatías. Y muchas veces tenías que andar... Mira, Carlos lo atestiguará ahora, ¿no? Sí, con el pobre Juan Manuel de Prada, que va a ser el primero que inaugure el curso, va a venir en autobús. Viene en autobús. Una aventura. Porque no hay otra manera de... No sé si que habrá, pero... Bueno, que es un medio de comunicación extraordinariamente digno, y... Sí, sí, pero bueno, pero hay... Una anécdota que yo la suelo contar, cuando me llevo a las reuniones a Madrecita, de la... Eso, yo siempre protestaba, porque la Rioja está mal comunicada, había que comunicarla y tal. Me hacían ni puñetero caso, porque como está tan cerca, ¿de qué te quejas? Esta era la expresión. Y los traje y dije, pues vais a investigar. Venid para aquí, vinieron para aquí. Vinieron en autobús. Se baja del autobús y dice, no sé si voy a volver aquí nunca jamás. Claro, claro. Y digo, ¿ves que bien comunicas estamos? Por eso decía yo, Pío, que son dos asuntos que se tocan, ¿no? Y que se manifiesta también el poco caso que hacen a este territorio, fuera de la Rioja. Tengo la impresión, pero es una impresión que probablemente la actualidad la desmienta dentro de unos días. Pero yo creo que los trenes, las frecuencias de los trenes van a ser mucho más fáciles de conseguir que las rosas. ¿Tú crees? Sí. Y yo creo que las frecuencias de los trenes están esperando el momento para anunciarlo, porque es algo que le conviene también al ministerio. Es decir, el ministerio sabe que con un poco de gasto puede sacudirse un poco esa idea de, yo soy el ministerio que solo me ocupo de lo que dicen los catalanes, los vascos y que les llegue el ave. Entonces, con un gesto menor para la Rioja, que es ponerle dos trenes más, que tampoco es que vaya, en fin, esto a... Pero bueno, es un gesto que yo creo que les interesa. Y de hecho, las palabras que te dicen continuamente, tanto la delegación del gobierno como los diputados socialistas, es que va por buen camino. Yo creo que eso es... Más fácil que las rosas. Más fácil. Y más fácil que las rosas porque al ministerio le interesa, y sin embargo, la Real Academia de la Historia es una entidad completamente autónoma... A su aire. ...que va a su aire y a la que no le interesa nada, en realidad, no le importa. Ni atiende a presiones, ni nada. No, no, y además es que están muy bien ellos en su mundo de cristal y punto. Sí, sí, sí. Pues... El que sea más fácil que las rosas no quiere decir que sea fácil. No, está bien dicho. No, pero... No, pero va a ser más difícil hacer otras modificaciones importantes que también se necesitan en la cuestión de trenes. No solamente frecuencias. Estoy hablando de no solamente eso, sino que las líneas sean más rápidas, que haya más conexión... Por infraestructuras, está claro, pero bueno, por ahora lo hay que empezar, y yo creo que hay que empezar por las frecuencias. Sí, claro. Luego la infraestructura también, porque es verdad que... Pero luego igual lo demás se les olvida. Bueno, ahí habrá que estar respetando. Pero el otro día sacábamos en el periódico que Logroño era la capital autonómica con menos frecuencia de trenes, y de todas las capitales provinciales de la península, solamente Lugo y Teruel estaban peor que nosotros. Y sin avión en Semana Santa, porque se retiran... Y sin avión, porque por ejemplo Badajoz tiene dos frecuencias, pero además tiene declarado obligación de servicio público, que es lo que aquí no nos dan, el vuelo de Badajoz a Madrid y de Badajoz a Barcelona. Y sin embargo aquí, ni una cosa ni la otra. Me parece muy bien, además, la política hasta del periódico, de sacarte más importantes para la gente, ponerlo sobre papel, que parece que son con datos más tangibles, que si no parece como que no da... Pero luego no se genera un movimiento social, la gente asume un poco con mucha pesadumbre esta realidad, y dice, bueno, pues es lo que hay, no sé, pío. Sí, puede haber una cierta resignación, pero yo creo que las cosas... Yo ya te digo que en los trenes soy más optimista, porque me parece además, en fin, muy difícil de rebatir con los datos en la mano. Tenemos que ir finalizando y hay que mirar a Pablo, porque igual esta es la época del año, Pablo Arrieta, en la que los amigos, los vecinos, los conocidos, los compañeros de Tertulia, más te preguntan y más mensajes, y oye, la declaración, ¿cómo hago esto? Estamos ya en el tiempo de la renta y este año tiene alguna novedad. Bueno, hay pocas novedades y yo creo que además, como cada vez es mayor la información que tiene Hacienda y que nos comunica, porque Tenerla siempre la ha tenido, pero ahora los datos fiscales que facilita, pues son bastante comunes, aunque hay errores. Esa imagen provoca escalofríos en muchos ciudadanos, esto, esto, sí, sí. Y bueno, pues realmente hay novedades, en La Rioja, por ejemplo, tenemos la deducción por la práctica de ejercicio físico y la práctica deportiva, que además es curioso y esto puede afectar a muchos de nuestros espectadores, el que ha habido una consulta de la Dirección General de Tributos, Riojana, la semana pasada, donde entiende que las clases de ballet, que pueden afectar a muchos niños y niñas, que las clases de ballet encajan dentro del concepto de práctica deportiva, con lo cual, pues ya saben los padres de estos niños y niñas que pidan el correspondiente justificante. Las extraescolares, creo que también. Y bueno, y luego todas las clases de golf, de tenis, de spinning, de Tai Chi, yo creo que hay dos consultas de tributo, se lo digo por si a alguien le interesa, hay dos consultas de la Dirección General de Tributos Riojana, que es la que explica cuál es el ámbito de aplicación e interpreta a qué se puede extender y puede ser interesante porque se ha hecho con bastante generosidad. Y luego está la deducción por la compra de coche eléctrico y por... Las hipotecas también. Y para el pago de hipotecas, de préstamos hipotecarios. Eso es. Pío, renta, campaña, como siempre, en primavera y ahí tenemos que contarlo. Sí. Los que encima somos de letras y las calculadoras, etcétera, bueno, pues no son elementos muy amigables. Sí, yo reconozco que en general todas estas historias fiscales, además de la renta, yo hombre, ahora yo creo que se ha solucionado mucho, pero antes parecía especialmente difícil un poco para... que yo casi creo que era una cuestión casi subjetiva para vernos nosotros ante la majestad del Estado. Del Estado, ¿no? Era absolutamente impenetrable. Solamente gente conocedora de los arcanos como Pablo podía penetrar en ella. Podían entenderlo, podían entenderlo. María Ángeles, ¿alguna reflexión sobre la renta? Que vamos a hablar de inmediato de una entrevista sobre este asunto. Sí, bueno, yo creo que la deducción esta del deporte, que yo creo que ha sido un poco así nada más... Está generando mucha curiosidad. Mucha curiosidad, esa es la expresión. Pero a mí me parece una buena idea lo de introducir, porque el deporte al final no es solamente deporte, entre comillas, sino que es salud, ¿no? Muchas veces hemos dicho que hay que fomentar esto, que ese gasto a veces es bueno o necesario, que realmente es una inversión, porque si la gente hace deporte, generalmente está mejor de salud y generalmente va menos al médico. Con lo cual yo creo que estaríamos, de alguna manera, evitando un gasto, ¿no? Claro. ¿Y Carlos? Yo si me perdonéis que juegue a ser más engrito de lo que soy. No, hombre, por supuesto. Hace cosa de un mes escribí en mi columna quincenal del periódico, escribí sobre... ¿Te toca esta semana, por cierto? Me toca la siguiente. Ah, vale, muy bien. Escribí sobre... Los viernes, no se lo pierdan. Carlos Villafuá. Sobre los gimnasios, sobre la proliferación de gimnasios que hay en Logroño, que cada semana surge un gimnasio nuevo y tal. Y bueno, la una de calle toda la arena, ¿no? Porque decía, bueno, igual nuestros jóvenes valoran demasiado el músculo y poco el espíritu, pero por otro lado, hombre, que los jóvenes cuiden su cuerpo también ha sido muy importante, ¿no? Porque todo lo que cuides el cuerpo, pues es que estás más sano, tanto física como mentalmente, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso, y en esa columna sugería que habría que bonificar el gasto en deporte, ¿no? Y yo creo que el gobierno de Rioja no me ha hecho caso, ¿no? Muy bien, muy bien. Así como en otras cosas no me hace caso, de momento, de las que haré otro día. Vale, vale, vale. Pero en eso sí que me ha hecho caso. Es un sueño de engreimiento que tengo. ¡Qué maravilla! Pues vamos, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí. Perdona, perdona, Carlos. No, que el tema de los incentivos fiscales también daría para otro debate, porque yo, la verdad es que soy abiertamente contrario a tanto incentivo fiscal. Sí, tanta deducción, ¿no? Sí. Yo, de hecho, además, como anécdotas contaré que me citaron como experto en el Parlamento de la Rioja, a instancia del Grupo Parlamentario Popular, yo creo que fue en la anterior legislatura, porque en el fondo lo que pretendían era que se discutiera sobre unos incentivos fiscales que pretendía introducir el Grupo Parlamentario Socialista, y yo no recuerdo si el Partido Popular quería que fueran mayores o menores que los que ofrecía el Partido Socialista. Y claro, yo creo que entre la sorpresa de todos yo llegué ahí diciendo que me parecía mal. Que nada. Que hacía una enmienda a la totalidad. ¡Qué curioso! No, hombre, a ver, hay muchos estudios, pero realmente, AIDEF, lo digo por si a alguien le interesa, la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal, tiene publicado estudios que lo hace todos los años sobre cuál es el importe de los beneficios fiscales en España. Bueno, aparte, la Ley de Presupuestos Generales del Estado viene, ¿no? Entonces, hay muchos incentivos fiscales que no tienen mucha explicación y que si se quitaran, pues posiblemente permitirían que... Es decir, sería sustituir los beneficios fiscales por la rebaja de las bases y de los tipos, ¿no? Sí, sí, lo entiendo. Es decir, que no habría que pagar más. Por ejemplo, pues en la tributación conjunta. Claro. En muchos casos. Bueno, ya en esas técnicas de diades no entraría, ¿no? Pero yo creo que, efectivamente, uno de los grandes gastos de los presupuestos públicos es la sanidad, ¿no? Y no es lo mismo que una persona a lo largo de toda su vida se haya cuidado, que haya fumado 50 cigarrillos al día, ¿no? Porque eso también repercute en lo que invierte. En el gasto común. En el gasto común. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. Tenemos que acabar. Entonces, vamos hablando de ese tema ya para concluir. Cuando me dijo Carlos que vamos a hablar de ese tema, siempre me acuerdo de la canción de los Beatles, ¿no? ¿Qué es? Taxman, ¿no? Taxman, ah, sí. Sí, el hombre de los impuestos. Tú no estás trabajando para nadie, es algo para mí, ¿no? Porque yo soy el fisco, ¿no? Carlos. Amé, Taxman. Que vaya muy bien, ¿eh? El curso de crítica, Pío, un placer siempre contar contigo. Pablo, que no te abrasen mucho, ¿eh? Los saludos conocidos, familiares, consultas fiscales. Y María Ángeles, insistimos, ¿eh? A los espectadores, a los riojanos que reciban en sus buzones la propuesta de los presupuestos participativos, que le echen un vistazo, ¿eh? Y que pongan ahí sus ideas. Lo que les parezca mejor. Yo ya tengo alguna idea. Muy bien, muy bien. Pues ojo que a Carlos le hacen mucho caso. Nos vamos. Hasta el siguiente bloque, ¿eh? Que llega la entrevista. Adiós.